Música Llévame a la iglesia del pueblo Pero, ¿en qué hora te subiste a la moto? Necesito llegar a la iglesia ¿Puedes llevarme? Claro, claro que sí señorita, vamos Ya estamos llegando señorita, aquí está la iglesia ¿Puede bajar su señorita? Un último favor, ¿me puede esperar media hora para que me lleve a mi casa? Claro que sí señorita, pero la iglesia está cerrada, no entiendo qué va a hacer ahí No importa, yo sé mi cuenta Señorita, pero la noche está muy fría y va a empezar a llover Llévese mi chompa por favor Cúbrase por favor No importa, pero la noche está cerrada, no entiendo qué va a hacer ahí Qué mujer para tan extraña, pero bueno, la voy a esperar. Esta muchacha ya se está tardando más en la cuenta. Señor, ya podemos irnos a mi casa. Pero dígame dónde es su casa, señorita. Lléveme a la calle Virgen del Cisne. Esta que está ahí es mi casa. Servido, señorita. ¿Puede hacerme el favor de venir mañana y retirar su chompa? Sí, señorita. Señorita, se le cayó la carta. ¿Qué se hizo? Y ahora esta señorita, ¿para dónde se fue? ¿Dónde se metió? Y ese frío tan helado. No me voy. Sí, muy buenos días. Buenos días, señora. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Señora, vine a ver mi chompa que le presté anoche a su hija cuando la recogí acá por el cementerio. Señor, usted debe estar confundido. No, señora. Sí, la recogí anoche y como estaba haciendo mucho frío le presté mi chompa y de hecho me dijo que la venga a recoger aquí hoy día. Señor, usted no me entendió. Mi hija hace un año que falleció. No. No, señora. Usted debe estar bromeando. Anoche cuando yo pasaba cerca al cementerio, la traje hasta la iglesia. Me dijo que la espere media hora y después me dijo que la traiga hasta aquí. Y de hecho se le cayó esto cuando se bajó de la moto. Esto le pertenece a usted. No, no. No puede ser. Esta es la letra de mi hija. Y su pima. No, no. No, señor. No, si mi hija murió hace un año. Yo le estoy diciendo hace un año murió. Si usted desea puede llevarme al cementerio y yo le muestro su tumba. Y ya hace un año que ya no está conmigo. Esa es la chompa que le presté anoche a su hija, señora. Esta es la tumba de mi hija. Hija mía, sé que algo me quieres decir con esto. Quiero que sepas, mi amor, que todo está perdonado, mi vida. Que te amo con mi alma y que siempre te llevaré en mi corazón, mi amor. Sucede que mi hija piensa que yo no le he perdonado. ¿Qué es lo que su hija le quiere decir con esto? Sucede que mi hija piensa que yo no le he perdonado. Que se fue con un hombre que le dejó la vida. Que le trataba muy mal. Y que fue quien le trajo a este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!